El desabasto de gasolina no sentó mal a todos los capitalinos. Hubo quienes aprovecharon las compras de pánico de los automovilistas para obtener ganancias extra. Es el caso de personal de Ballet Parkinag de la calle de Molière, en Polanco, que, como confirmó el Sol de México, por una propina de 100 pesos evitaban a los automovilistas hacer fila de hasta dos horas y media. En la estación ES5020 de Pemex, en Molière y Masaryk, se preguntó a uno de los involucrados cómo se podía evitar la fila, a lo que la persona, identificada como Miguel, respondió que por 400 pesos conseguía un garrafón de 20 litros, además de una propina de 100 pesos. El costo por litro es básicamente el mismo que en la gasolinería, donde el precio de la Magna fue ayer 19,99 pesos por litro y el de Premium 21,43. En las inmediaciones de la estación había varios compradores de garrafones de 20 litros. Por ejemplo dos personas abordaron un taxi con por lo menos 7 garrafones de 20 litros, es decir, llevaban 140 litros sin necesidad de hacer fila como el resto de los automovilistas. A otros se les vio acarreando cuatro botes similares a una camioneta estacionada en la calle de Seneca. En tanto, en redes sociales se difundieron ofertas de reventa de combustible, aunque en ese caso el precio por litro se iba al doble. Por ejemplo en Marketplace de Facebook una persona ofreció 20 litros por 790 pesos, es decir, a 39,50 pesos por litro. Por otra parte, fue hasta ayer en la mañana, que el servicio de atención telefónica Locatel 5658-1111 empezó a informar sobre las estaciones de gasolina que tienen servicio de combustible. Gracias por ver el video.